¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo otra idea para negocio y más con estos calores que están. Hoy en día la verdad es que se van a antojar muchísimo y se van a vender súper rápido. Son unas paletas de fresa natural y necesitas súper poquitos ingredientes. Son muy fáciles de hacer y quedan deliciosas. Vamos a necesitar media taza de azúcar. Un cuarto de taza de agua. Por aquí tengo un kilo de fresas. Palitos como estos para paleta yo los conseguí en la papelería y me costaron 6 pesos la bolsita. Yo voy a utilizar vasitos del número 5 y medio. Quedan de muy buen tamaño las paletas. Lo primerito que vamos a hacer es quitarle el tallo a la fresa. Y ya que les quitamos todo el tallo lo vamos a agregar a la licuadora. Ya las fresas tienen que estar lavadas y desinfectadas. Desde antes de quitarles el tallo. Aquí se me cayeron algunas. Porque se me complica grabar y echarla a la licuadora al mismo tiempo. Vamos a agregar el azúcar. Yo aquí le puse la mitad primero para después probarlas y verificar de azúcar. Yo te recomiendo que hagas eso para que tú cheques qué cantidad de azúcar te gusta. Agregamos el chorrito de agua que teníamos para que se pueda licuar. Y sea más parte fresa que agua. Vamos a licuar. Y ya lo probé. Y la verdad es que para mí si le faltaba mucha azúcar. Entonces le agregué otro poco. Volví a licuar. Y le seguía faltando. Así que le agregué toda la azúcar de una vez. Toda la mitad de taza. Como ven le agregué toda la azúcar que tenía. Ahora ya los vamos a pasar a los vasitos. Ya que quedaron bien licuados. A mí me salieron 8 vasitos como estos del 5 y medio. Con un kilo de fresa. Este es un consejo que te doy para que tus palitos te queden derechitos. Ponerles plástico adherente. Y les haces un hoyito y ya tus palitos te van a quedar derechitos. O también te puedes esperar a que estén un poco duritas. Y ya ponerles el palito para que también queden derechitos. Y no te van a quedar chuecas. Los vamos a llevar al congelador. Yo los llevé toda la noche la verdad. Y después en la mañana ya que las revisé. Ya se habían congelado todas. Quedaron súper ricas. Y me salieron 8. Yo las voy a dar en 13 pesos. Me gasté 50 pesos. Entonces lo que significa que voy a sacar lo doble de ganancia. Entonces sí le voy a tener buena ganancia. Yo te aconsejaría que si quieres les puedes poner chamoy. O miguelito. Y ya las puedes dar un poco más caras. Así es como quedan. Quedan súper súper ricas. Saban muchísimo a fresa. Espero te haya gustado muchísimo. No olvides suscribirte y darle like. Y pues nos vemos a la próxima. Bye.